a bienvenidos a Chinche Emprende en esta nueva emisión del programa, adelante Manuel. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Estamos de 4 a 6 de la tarde en vivo a través de Canal 60 y a través de las plataformas de Facebook como Chinche Emprende Oficial y la página de Chincha en la noticia. Hoy somos 27 de mayo del 2023 para todos ustedes, tenemos muchas novedades, estamos muy cargados en este programa, no saben lo que se viene. Ahorita nomás nos está esperando nuestro querido amigo Jorge Tataje, no saben. Tengo para poder entrevistarlo, para que nos pueda comentar un poco más sobre la información de Chincha, todos sus servicios, que quizá también las novedades. ¿Qué realmente se utiliza a través del marketing para que las empresas puedan llegar mejor a sus clientes? Amigo Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en el programa, gracias por la invitación a todos ustedes. Y bueno, aquí me he puesto a conversar, a que me hagan las preguntas correspondientes, a ayudar un poco de lo que es un poco de publicidad, marketing y más aún de dar a conocer algunos tips para los emprendedores que quizás hacen cosas interesantes como un negocio, que les gusta o que quizás han visto una necesidad en el mercado consumidor, ¿no? No, me he puesto de aquí, porque es por el día de aquí. Tú sabes que Chincha Emprende es una vicina para todas quienes quieran apostar, para que puedan ver todo el... Así es. ¡Qué es el Chincha, ¿verdad? Ya soy casarito acá en el canal, ya, ya, este es el segundo Emprende que voy viniendo. Ya, saludos a mi amigo También es un emprendedor En TV Río ¿Qué tal, Jorge? Comenta, ¿qué estás aquí? ¿Cuánto tiempo Estuve con el marketing? A ver, yo tengo En el negocio de marketing lo tengo Desde hace más de 35 años Que tengo este duro Yo empecé realizando marketing Sin saber que hacía marketing Yo empecé haciendo ventas Desde los 10 años 18 años Así es, porque yo ya desde muy joven Ya me gustaba Trabajar en publicidad Ya me encargaba En los casos en un año temprano Desde publicidad para campañas Por ejemplo, para que sigan el grano negro De esa época Aquí por Chicha Entonces yo no No sabía si la función incumplía Porque aún todavía no Establecí una carrera Hay que estudiar Entonces yo cuando Empiezo a experimentar Lo que es ventas Y publicidad Al inicio me da La gana de decir Yo quiero ser vendedor Yo quiero ser vendedor Pero ¿qué pasa? Que cuando yo ingreso Al mundo de la locución radial En una radio En una radio acá local Hace muchos años Que el Estudio 105 Bajo la dirección de Enrique Castilla En el Aramio Pachi Es donde yo descubro También un talento Que lo tenía También Que te digo Por explorar Que era la locución Entonces empiezo a hacer locución Me gustaba en vez de grabar La música de la radio Me gustaba grabar Conociades Y me gustaba grabar A los locutores de la radio Es así que me nace pues la La idea y el bichito ¿No? De saber Que con mi voz Yo podría informar un producto Que con mi voz Yo podría promocionar un producto Que con mi voz Se hacía conocido un producto Y más aún Yo sabía que mi voz Servía Para una estrategia De comunicación Entendiendo De que el mismo dueño Del producto No tenía la voz Y el estilo ¿No? Y tú le das esa pintadita Y aún le hacía Yo estuve en el Pardo En el Ah, de periodistas No, en el estudio de periodistas Del colegio Pardo Entonces ahí me gustaba leer Los periódicos ¿No? En ese tiempo A la hora de recreo Y unas bocinas Digamos que Tu compañero no te molestaba Bueno, mis compañeros No me molestaban Porque yo nunca he tenido dejo Entonces yo siempre Tenía un dejo neutral Y siempre me ha gustado Hacer la locución Muy de manera Lineal Y particular Lo que pasa Siempre me ha gustado Como ya Desde muy pequeño Me ha gustado Escuchar la radio Y siempre se me ha quedado El estilo de la radio de Lima Por ejemplo Para mí Mi mentor Mi mentor Mi mentor Que de toda la vida Este fue Oscar Palá Del Excelsior 1047 Del grupo RDC Yo logré trabajar en Excelsior Oscar Palá Hasta ahorita está vivo Ya Señor que tiene una edad Avanzada Pero ahí estoy con él Él fue mi mentor Porque yo lo escuchaba En Excelsior 1047 Estaba Por ejemplo Decía este Excelsior 1047 En los 91.5 de la FM Estaba con el Excelsior La salsa de la semana Entonces yo siempre Lo grababa Y lo grababa Y lo grababa Entonces me queda el estilo ¿No? Y como cualquier cantante Que uno canta Y siempre es Quiere Yo quiero cantar como él Pero por más que tú no quieras Cantar con tu estilo Siempre te jala El estilo de tu cantante preferido Pero yo En que cuando Ya tú entras A una situación Yo entro a la Charlie Chaplin Estuviendo mi carrera De marketing y negocios Y en la Charlie Chaplin Cuando yo voy Yo era cero de la izquierda O sea Yo me creía el locutor Del año de Chincha Pero cuando voy allá Me tumbaron al piso Y me dijeron ¿Sabes qué? No papito Así no es Esto funciona así Y ahí Fue donde yo aprendí De manera muy correcta Hacer locución comercial ¿Cuánto tiempo le tomó? A ver En la Charlie Chaplin Me tomé tres años Tres años de la Charlie Chaplin A la par Locución comercial Y producción para radio y televisión Y ya Entonces ahí empecé Mi trayectoria Y bueno Y gracias a eso Pues este Juntando todo este talento ¿No? De administración Marketing Locución Producción Es donde nace pues este La empresa que siempre soñé ¿No? Tener una agencia de publicidad Acá en la provincia de Chincha ¿No? Jorge No quisiera saltarme Pero Sí Bueno yo Yo Me encanta mucho Lo que es la publicidad Me encanta mucho Lo que es la La producción Me fascina mucho Es el campo de Proyectos de branding Proyectos de marketing Desarrollamos proyectos De publicidad Para los clientes Que quizás tengan Las ganas de realizar De lanzar un producto Relanzar un producto O quizás desarrollar Este Nuevas experiencias En la provincia O en la provincia No Eso Que me gusta Porque de hecho Como estoy ligado A la producción comercial Me gusta mucho Ser parte del proyecto O sea Involucrarte Digamos Si hacemos un branding Lo que es Hacemos Lo que es el branding Hay que entenderlo Es decir Tenemos el proceso De creación De la marca Y porque es una marca Que debemos seguir En el proceso De una ventunidad De tener el proceso De marketing Y buscar los canales De comunicación Para que ese branding Senga detallado Y luego del marketing Pasar a la publicidad Que son las estrategias De comunicación Para que ese producto Se lo hizo En el objetivo Entonces Diga que hago eso Me encanta Porque Se involucra Más con la marca Y tengo los proveedores Pueden decir Gráficos Biógrafos Que desarrollan Algunas campañas Entramos en el mundo De la publicidad pública Tenemos varios rubros También Que es Dan Dan satisfacciones Y logros A nuestros clientes Que están en la agencia Ahora si Ya estamos Hablando Del tema Es Oye ¿Esta empresa En si El nombre comercial Es Publieventos Publieventos O sea Que es una empresa ¿Por qué es? Sí, así yo Y también Entonces voy a apuntar Los dos Muy bien Alineado Vaya rama Tenemos espacios Que es otra parte De la pública Y tenemos también Todos los servicios De las ciudades En sí Tenemos ya Varios proyectos Que pueden escoger Para cualquier campaña De lanzamiento De producción De campaña De información Tienen diferentes Servicios Digámoslo así Que todos van involucrados Con Publieventos ¿Cuánto tiempo Ya tiene Publieventos Ya formalizado Ya establecido? Mira Si yo te digo Que tengo 35 De la empresa 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 De la corporación Liner Tuvimos Taro Campop Radio A De la empresa 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 En todo su chico Las 7 emisoras Condicionadas por nuestra empresa Ahí es donde ya Reflota Publieventos Porque se convierte ya En una comercializadora De ventas De servicios De publicidad Por segundos En la En la En la Así es Es que la es así En ese tiempo Entonces le dimos presencia A Z Con el conocimiento De la agencia Relanzamos A Z De la empresa Nos metimos A todas las Servicios Corporativos Nos metimos A todas las discotecas Hicimos nuestro branding De Z Taro Campop Empezamos a hacer Un merchandising A nivel Provincial Y logramos Estar Posicionado No en el primer lugar Ni segundo Pero que estamos En el puesto número 13 En el CTI local Pasamos a hacer El número Cuarto El número 4 ¿Cómo recibiste Esa información? ¿Cómo lo tomaste? ¿Y ¿Cuál información? La de estar En un Lo que pasa Es que cuando Trabajamos En radio Y también Ahí en el sistema Trabajaba David Guayanga Ellos trabajaban En satélite Había por ejemplo Los cortes locales Entonces siempre Ellos estaban atentos Porque llegaba El CTI El estudio De mercado De sintonía Entonces cuando Yo vengo De Lima Porque ya yo No estaba En radio Yo empiezo A evaluar Cómo está la radio Y llega la oportunidad De que El gerente de ventas De la media nacional De la corporación La ENES Se reúne conmigo Y me dice Mira está la radio Pero está Sí en esta posición Entonces ahí ya Empezamos a hacer el trabajo ¿No? Porque le comento A producir Tiene un pequeño corte Nada más Y regresamos Con esta hermosa Empezada No sé Depende Estamos aquí De 4 de la tarde En vivo Ya saben Estamos aquí En el programa Chincha de Empezar Machine Amaba Art En el programa De la De la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos que crecer. Gracias por ver el video. 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 Así funciona esto, ¿no? Jorge, mira, tú sabes que a través de Chincha Emprende nos conocen muchísimos pequeños emprendedores, incluso. ¿Qué tan caro es hacer una campaña publicitaria si una pequeña o mediana empresa buscaría atreverse a hacerlo? A ver, siempre, siempre, siempre lo digo a los emprendedores, ¿no? El asunto no es pensar en chiquito, porque tu mente está con la idea de ser grande. Claro. Entonces, lo que tienes que entender es que si tú tienes un negocio donde tú vas a invertir 13 mil soles en hacer tu negocio, te pides un préstamo, mira que tengo un préstamo, que voy a hacer mi negocio, que voy a poner un restaurante, voy a poner un minimarket, voy a poner, no sé, cualquier cosa. Y que la inversión sea 13 mil soles o 20 mil, mira todo lo que he invertido. O sea, no puedes, es imposible que tú inviertas 20 mil en tu negocio y le metas mil soles en publicidad. No, pérdida, estás gastando tu plata. La estrategia es invertir el 17.65 de lo que tú inviertes en la implementación del negocio. Ya, no tengo el 17.65, voy a invertir en que sea el 10%. Pero ahora hay mecanismos, hay plataformas que pueden hacer posible de que un presupuesto como el 15%, 10%, logres un objetivo de, no de quizás de ventas, pero tengas un posicionamiento de marca. Posicionamiento de marca. Correcto. Entonces, yo puedo ir, sabes que voy a invertir en redes sociales, en una plataforma destinando a una campaña, pero tampoco no es invertir en una red social que solamente te dejes llevar por la cantidad de comunidad que tiene. El alcance que llegan a tener. Porque yo entiendo que hay páginas que también compran seguidores. Entonces, el asunto, entonces el asunto es el siguiente. ¿Yo qué hago en una página que tiene 60.000, 80.000 seguidores y cuando yo pongo mi contenido solamente me ven 6? Obvio. Me ven 6, 7. ¿Qué significa? Que los que me han vendido seguidores fantasmas son de Europa, Afganistán, Brasilia, China, ¿me entiendes? En México, entonces, a mí que me interesa, para eso, prefiero evaluar la cantidad, por eso yo digo no, dice, no, que voy a invertir en redes sociales, bienvenido sea, ahora voy a ver tus likes. Pero ahora, si tú quieres convertir tus likes, ¿cuántos de esos likes, cuántos te compran por ese like? Y ojo, si tú no tienes un buen contenido de redes sociales, de hecho que tampoco es un éxito. Entonces, cuéntanos a esos emprendedores qué tan importante es invertir en publicidad hoy en día, ¿no? Te lo pongo clarito, un ejemplo, para que todos conozcan. Para que todos conozcan y lo vean qué importante es la publicidad. Y para que vean lo importante que es la publicidad. Y esto queda claro. Si una señora que vive en Pueblo Nuevo, en la última cuadra de la calle Erika, es un verano, y la señora decide vender chupetes, ¿correcto? Mira el ejemplo que te voy a dar. Y la señora ha hecho 100 chupetes y resulta que el día domingo pasó mucha gente por ahí y vendía chupetes y la señora no vendió chupetes. Y la señora de los 50 soles que invirtió, decidió invertir un sol 50 en papel bon, un plumón, y una cinta scotch. Y decidió poner la siguiente semana ese papel con el papel bon en la puerta de sus casas y decir, se vende chupete de fruta. El siguiente domingo se le acabaron los chupetes. ¿Qué significa? El que no anuncia, no existe. O sea, el que no anuncia, no existe. Así es sencillo. Es tanta la importancia. Entonces, sí, pues, es básico. Yo también estoy de acuerdo que el minimamente tiene que ser. Yo puedo hacer mi campaña de boca a boca, sí, que es el más efectivo. Por la recomendación. Pero también existe que por la recomendación, que quede claro, por la recomendación, pueden venir 30. Por la recomendación. Pero también por la mala atención y por el mal producto, se enteran 100. Entonces, hay que tener cuidado en estos rubros. En el rubro oreca, es un rubro muy delicado. El rubro oreca consiste en hoteles, restaurantes y cafeterías. Hay que tener un poquito más de tino. Porque, por ejemplo, son productos de alimentación, ¿no? Que la gente cuida mucho su alimentación, ¿no? Entonces, la idea no es tampoco, este, tener, esa, decir tanto para vender poco. Y mucha gente está acostumbrada, pues, a poner en sus redes sociales, en sus campañas, hamburguesas que no son de ellos, platos de carapulga que no son de ellos, este, picante de res que no son de ellos, ¿me entiendes? Entonces, si yo voy a ir con ese flyer que tú me das, o le tomo un screen, como dicen ustedes, al restaurante, y resulta que esa comida que me vendes no es la que me estás presentando. Tiene que ser lo más real posible. Tiene que ser real. Tiene que ser real. Una campaña es real. Y si no tienes ese complemento, es muy importante. Y ahora, bueno, que ya estamos, claro. Mira, estamos viendo unas imágenes. Bueno, sí, ahí estamos de varios eventos. Bueno, si falta, imágenes, nos va a faltar tiempo de tantas imágenes que tenemos en campaña, en trabajo, ¿sí? Bueno, ahí estamos con mi amigo Enrique Castilla, estamos en una campaña de su cerveza, ¿no? Esta es la cerveza de la cerveza Chinchana, estaba con Chinchibí, una que estuvimos en Paracas, ahí, acompañándola a mi amigo. ¿Qué experiencia tienes de todos esos eventos? Experiencias buenas, porque ahí tú evaluas cómo se comportan todos los consumidores. Entonces, ahí, ah, mi gran amigo, Rodolfo Caguana, mi socio de la conquista de discoteca Ibiza, de toda la vida. Coto Caguana. Bueno, con Ibiza también hicimos un trabajo muy interesante, porque nosotros inauguramos la discoteca, lanzamos la discoteca, bueno, aquí la discoteca que está vigente, pero hasta ahorita de manera inintercumpida, ¿no? Ahí está, con mi gran amigo, mi partner, mi pata, mi amigo, mi hermano, compañero de chilingue toda la vida. ¿En qué rubro regularmente has estado trabajando, Jorge? Mira, yo he estado en el rubro de botellas, de gaseosas, cerveza, he estado en el rubro inmobiliario, hago campañas para empresas inmobiliarias, he hecho automotriz, pero más, más, me he, ha sido fuerte en campañas para, de licores, ¿no? Más que todo es cerveza, ¿no? He estado, con Bacu se trabajó más de seis años, he sido como una agencia aliada para las agencias de Lima Grande, y he trabajado muchas campañas, ¿no? A nivel nacional, hemos hecho con Cusqueña el trabajo de Paul McCartney, el último integrante de los virus. La campaña que más recuerdo, Jorge, que te ha quedado así. La que más me ha enseñado, la que más me ha marcado, de todas las campañas, por el éxito, por el éxito, por el éxito ha sido el evento de Cusqueña, ¿no? Que sí, que se presentó Paul McCartney, el integrante de los virus, que se presentó en el Estadio Monumental, que fue una responsabilidad muy, pero muy, muy interesante, que nos puso a todos totalmente nerviosos y con toda la adrenalina arriba, fue porque teníamos que trasladar. Nosotros, como agencia, nos tocó casi de, un aproximado de 20 ciudades, llevar los ganadores, los ganadores a Lima. O sea, nos tocaba comprar los pasajes en avión, los pasajes en bus, y como es Cusqueña, todos los ganadores viajaban en buses a uno. O sea, no había un transporte que Cusqueña lo manejó. Exacto. Un montón. Imagínate que hace como 10 años, el teléfono fijo nos llegaba, pues, 30 soles, 40 soles de teléfono fijo. Cuando pasó la campaña, nuestro recibo llegó a 1.200 soles en telefonía fija. Porque llamábamos a todas las ciudades, a los concursantes, porque era más un acompañante, tomar los datos. Yo tenía que viajar a todas las ciudades para corroborar con el gerente de ventas quiénes eran los ganadores, porque eso era por internet, ingresa a internet, descubre el código, y bate tus entradas para el concierto de Paul McCartney, gracias a Cusqueña. Entonces, fue todo un trabajo logístico, un trabajo que tuve también a cargo más de 25 personas que estuvieron como mis coordenadores en cada ciudad, ¿no? Y gracias a eso, he conocido el Perú de manera muy interesante, pero a base de campañas, ¿no? Hemos hecho el Día del Amigo, hemos hecho pincencaillado, cristal, cusqueña, cusqueña, trigo. O sea, tengo todas las campañas que voy a hacer para ver. En bebidas de gaseosos hemos tocado en Guaraná, en varias campañas hemos hecho con Movistar, eventos de playa, carreras de automotrices, o sea, de autos, o sea, he tenido bastante oportunidad. Pero la que más me marca y la que más me ha gustado, ya ha crecido la agencia, y cuando ya nos dieron la premiación, como las agencias alías más comprometidas con Bacus, bueno, fuimos nosotros que le pusimos ponche a la campaña, ¿no? Más que, también creo que ha sido por esperar, ¿no? Porque también las facturaciones demoraban 30 días, 40 días, pero bueno, ahí estábamos. Nunca nos quejamos, nunca llamamos a las empresas, solamente esperábamos, porque ya sabíamos que esa creativa llega, ¿no? Pero sí, pero nos fue muy interesante esa campaña. Sí, de la más creativa. Gracias a la agencia central, ¿no? A los de Lima que siempre elaboraban las campañas y nosotros hacíamos todo el trabajo de... Definitivamente el trabajo, pues, de publicidad. Felicidad y de marketing te ha hecho conocer también bastantes personas. Fernando Armas. Reaccionarte, wow. Uy, sí. Un libro que contar, sin duda. Bueno, lo que pasa es que sí, es interesante todo esto. Es interesante, ¿no? Es interesante porque nosotros hemos evaluado muchas cosas en el transcurrido del tiempo. Hemos evaluado que nosotros acá en Chincha hemos logrado quizás algo que era imposible, ¿no? Dice que una empresa de esta magnitud no es profeta en la tierra. Y, pues, yo siempre boté el pastel, ¿no? O sea, yo doy la contra a todo. O sea, no puede minimizar el trabajo de un publicista, de un locutor, de un cocinero, de un chef, que pueda ser acá. Y, bueno, si tiene una oportunidad de viajar, viaje, ¿no? Pero yo no quiero viajar, porque yo quiero hacer mi plata acá. Yo he decidido acá porque me gusta mi clima, me gusta mi gente, me gusta mi comida, me gusta todo. Y porque aquí, como en Ica, Palpa, Marcona, hay seres humanos. Todos tenemos la misma boca, los gustos, tenemos cabellos. O sea, acá todo el mundo se lava la cabeza con champú. No me voy a decir que nadie se lava con... Y también la gente consume. Y en dos sitios se consume publicidad. Entonces tenemos, en estos momentos, yo te pregunto, una marca tal, te va a asegurar un poquito, porque en tu mente, en estos momentos, yo analizo que tienes 5.000 marcas dando vuelta por tu mente. ¿Entiendes? Y así todos nosotros somos iguales. Pero ahí está, pues. De esas 5.000 marcas hay que atacar cuál es la que quieres tú usar. Es lo interesante de tener una agencia de publicidad, ¿no? Es lo interesante de tener una agencia de publicidad. Así es. De todos estos últimos retos, Jorge, te puedo escuchar que has tenido la ecojoqueña, ¿verdad? Sí. ¿Se te abrieron más posibilidades, más caminos? Sí, por supuesto, porque yo, gracias a esa campaña, nos recomendaron a varias campañas de otras marcas, porque gerentes que ya dejaban trabajar en Bacus iban a otras empresas, que ya no eran de cervecería, eran de otras empresas de marca. Por ejemplo, uno estaba trabajando en Tindas Wong, otros trabajaban en productos a licor. Entonces, Jorge, mira, tengo una campaña, necesito, mira, yo trajo contigo. Ya, sí, dime, mira, quiero esto, esto, quiero campañas para licor, para mi marca de fideos, para mi marca de... Me faltaron mal. En fin, entonces, yo, en base a eso, he ido aprendiendo mucho. Siempre uno aprende, o sea, aquí no dejamos de aprender, ¿no? Me capacito siempre, cada tres meses, cada cuatro meses, me capacito en branding, me capacito en e-commerce, me capacito en trabajos de branding, que es muy importante, porque a veces ya hay que estar conectados con muchas cosas. Entonces, y ahora que nos está invadiendo la inteligencia artificial, entonces, eso es lo que... Jorge, cuéntame, y ya prácticamente para ir cerrando, uno de los retos que más te recuerdo es en estos 35 años de experiencia y que quizás te hizo temblar y que quieras retroceder o de repente dejar, ¿en algún momento llegaste a pensar por algún reto bien complicado que se te presentó en el camino con el tema de la publicidad? No, 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 yo puedo dejar a todos mis ex. He dejado a todos mis ex, pero mi negocio no lo dejo. Pero, ¿algún reto que te ha marcado como emprendedor? Bueno, sí, sí, te puedo decir que me ha marcado a veces por facturaciones, ¿no? O por a veces uno... Porque hay, como todo emprendedor, Jorge, creo que tú tienes ya 35 años de experiencia, siempre todo emprendedor en el camino ha tenido retos, y hay retos que incluso... Y creo que todos los que han tenido ese problema han sido de tener el capital, ¿no? Creo que sí, como un chicana, este, ya no puede... O la pandemia, uy, la pandemia sí, pero la pandemia también ha sido un poquito, no un poquito, demasiado, ¿no? Porque hemos tenido casi dos años sin tener ninguna publicidad en vía pública. O sea, no hemos tenido nada. Pero siempre hemos tenido algunas cositas por ahí, hacer los minimarkets virtuales, ¿no? Hacer campañas por redes sociales, todas esas cosas, ¿no? Grabar, he grabado bastante en redes sociales, publicidad, imagínate cómo se invierte, ¿no? No tenía en la agencia, pero tenía la voz. Entonces grabamos los anuncios, por favor, al ingresar, lavarse las manos con agua y jabón. Las personas que usan mascarilla, por favor... O sea, teníamos que grabar. Entonces ahí he tenido ingresos, de hecho, ¿no? Pero también, este... Ha sido problemas coyunturales, políticos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ha caído la última... Pero siempre es continuada. Siempre continuada. Por ejemplo, a mí se me ha caído fracturaciones en el tiempo del cambio de gobierno entre Castillo y Dinamo Lorte. Porque hay ciudades que no se ha hecho nada. Entonces ya... A eso iba, ¿no? A esos retos, porque todos los emprendedores siempre en algún momento pasan por retos muy complicados. Entonces, tu recomendación, tu sugerencia a esos jóvenes emprendedores que también son amantes de la publicidad y el marketing. A ver, lo primero... Lo primero es que quiero decir, si eres un joven que te gusta el marketing, primero disfruta el marketing. Si te gusta la publicidad, vive la publicidad. Si te gusta la publicidad, conviértete... Conviértete primero en un consumidor de producto, analiza y vas a ver cómo de esa mañana tú vas a poder analizar mejor la publicidad. Y si eres un emprendedor, bueno, no es mala noticia, pero solamente que tus ganancias no las vas a ver ni en seis meses, ni un año, ni en dos años. El éxito del emprendimiento lo vas a ver en tres años para que tú puedas primero implementarte, sentir que ya tienes el potencial económico y tienes una buena logística y tienes todos tus productos. Espero que me digas que vas a hacer en seis meses, un año, el negocio, un éxito. No. El asunto es crecer. Y si quieres crecer con patentes o sucursales, te va a costar. Entonces, y vas a trabajar... Dejas todo a veces. A veces uno cuando dice, pero no sacrifica hasta su vida. Muy bien. Así es. Ha sido más que un gusto conocerte, Jorge Tartagia. Ahora sí, con Jorge y con nuestro amigo Manuel Díaz nos vamos a un breve corte comercial y volvemos con más aquí en Chinchenprende. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias.